A la huella, a la huella, José y María, bolas, pampas, heladas, nardos y ortigas. A la huella, a la huella, cortando campos, no hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, flores del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde nace? ¿Dónde nace florcita que está creciendo? Palomita surcada, brillo sin sueño. A la huella, a la huella, José y María, con un dios escondido nadie sabía. A la huella, a la huella, los terepinos, presenté una tapeta, brillo sin sueño. Para mi niño, a la huella, a la huella, solas y luna, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, buen marcito, mi niño está viniendo, hágale sitio. Un ranchito de quincha, solo le ampara, dos alientos, amigo, la luna clara. A la huella, a la huella, José y María, bolas, pampas, heladas, nardos y ortigas. A la huella, a la huella, cortando campos, no hay cobijo, ni fonda, sigan andando. Florecitas del campo, flores del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde nace? ¿Dónde nace, florcita, que estás creciendo? A la huella, a la huella, José y María, con un groso escondido, nadie sabía. A la huella, a la huella, los peregrinos, presenté una tapera para mi niño. A la huella, a la huella, solas y luna, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, buen marcito, mi niño está viniendo, hágale sitio. Un ranchito de quincha, solo le ampara, dos alientos, amigo, la luna clara. A la huella, a la huella, José y María, bolas, pampas, heladas, nardos y ortigas. A la huella, a la huella, cortando campos, no hay cobijo, ni fondas, sigan andando. Florecita del campo, flores del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde nace? ¿Dónde nace, florcita, que estás creciendo? Palomita surcada, brillo sin sueño. A la huella, a la huella, José y María, con un beso escondido.